Es una linda sensación, cada uno tratando de perfeccionar y viendo el sector que le toca de hacer lo mejor posible y bueno, sabemos que viene un fin de semana intenso, cansador, muy muy cansador, pero bueno, el domingo a última hora la satisfacción de tener un evento más. Bueno, hizo hincapié en el sector que va a estar trabajando, que tiene que ver con la entrada, ¿qué es lo que tiene que saber la gente? Así ya vamos mencionando. Bueno, gente, básicamente los que van primero que lo tomen con paciencia, sabemos que están todos con las ganas de entrar, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más prolijo posible, no cometer errores en la entrada y bueno, eso, básicamente que vayan con paciencia, es un fin de semana entero para disfrutar, son dos o tres horas la cola intensa y después ya se hace muy fluido, la salida es fluida y permite que la gente pueda salir y entrar del premio con comodidad, así que bueno, eso y colaborar, colaborar con el club en ir sinceramente a disfrutar del evento y no a por ahí hacer alguna entrada tensa y demás, porque sabemos que en todos los eventos que son tan multitudinarios hay que esperar un poquito para entrar y una vez que están adentro disfrutan de todo el fin de semana. Un dato, sabemos que se están realizando obras muy importantes como es el sueño de la cancha de césped sintético para Colón, se ingresa por ruta 11, por donde se va a salir teniendo en cuenta que algunos nos consultaron por la habilitación del nuevo espacio de ingreso. Sí, justamente, o sea, estamos casi terminando lo que es la cancha de hockey, se está trabajando justamente sobre ese extremo, el extremo norte de la cancha, entonces bueno, va a ser un poquito dificultoso el ingreso porque estamos en plena obra, hay una de las calles que no la vamos a poder utilizar, que entonces vamos a tener solamente una o dos vías de acceso habilitadas y la salida va a ser por calle Saibo, también estamos, se hizo todo lo que es el nuevo acceso de socios con lo que es la administración del club trasladándola un poco allá, así que bueno, estamos en plenas reformas del predio, pero bueno, hay comodidad para hacerlo, que la gente venga con paciencia, como para, como repito, en cada nota, disfrutar del fin de semana, no lleva mucho tiempo entrar y salir, así que que nos acompañe en este evento. ¿Quién es el encargado de a las 13 horas dar el inicio? ¿Está determinado? No, no está determinado, pero bueno, van rotando, en su momento fue Damián Noceda, en su momento fue Luciano Peñalba, bueno, Toto Calace a veces también lo ha hecho, el que está ahí a mano tiene que agarrar los morteros, las bombas y ir con el encendedor a anunciar que se abran. No es un momento menor, es el momento que todo el mundo está esperando. Es un momento que todos empiezan a tocar bocinas, ya ven que algún reloj adelantado siempre hay, que menos cinco ya empiezan a tocar y ya se prenden todos en la fila, todos mirando lo entendemos, que bueno, que hace un par de días que están ahí acampando y bueno, quieren ver ese momento igual que nosotros, estamos también deseosos de que se inicie el certamen y que transcurra con normalidad y que el tiempo nos acompañe y que todos se vayan contentos de haber disfrutado un lindo fin de semana. Gracias.